Dar la oportunidad a un estudiante de conservatorio de poder tener contacto cercano con un profesional, con años de experiencia, para mí es fantástico poder tener esta oportunidad. Es un lujo poder tener a gente de esta categoría, que viene a hacer las masterclass aquí. Para mí es un lujo totalmente. El consejo que más he dado en estos días ha sido tocamos el fagot, un instrumento de viento, y hay que soplar dentro del instrumento. Es lo que les estoy diciendo. Soplar, 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 aire, aire. Más que buen fagotista, mejor fagotista, yo diría buen músico, mejor músico. Simplemente no centrarlos en el ámbito del fagot, sino en general en la música. Yo realmente lo que les diría es que estén abiertos a todo. O sea, no hay que centrarse en un punto. Yo quiero ser músico de orquesta, yo quiero ser esto, lo otro. O sea, hay que hacer camino y la vida te va llevando, ¿no? Pero no hay que cerrar puertas, hay que probar cosas. Y quién sabe que uno que intenta ser músico de orquesta acaba siendo manager de una orquesta, o trabajando para una agencia, representante, compositor... O sea, hay que abrir el abanico. O sea, y no centrarse, no sé, ¿por qué no dedicarse a la música de cámara, a orquestas de cámara, a grupos de cámara? O crear su propio grupo también, ¿no? O sea, son iniciativas que están pasando ahora, ¿no? De gente que se está creando sus propios grupos, ¿no? O sea, en cuerda siempre ha habido los cuartetos de cuerda, ¿no? Pero ahora se está moviendo la cosa en plan de que gente está creando grupos de cámara, pequeñas orquestas, o sea, cosas propias, ¿no? Y esos son proyectos que tienen cabida en esta sociedad ahora mismo, ¿no? Y pienso que es eso, es simplemente probar y ser flexible. Yo les daría el consejo de que, primero, que disfruten, ¿no? Disfruten de lo que están haciendo, y, sobre todo, que no tengan miedo, no tener miedo de... miedo a fallar, miedo a ir a otros sitios, a, no sé, a experimentar cosas, probar, ¿no? Es cuestión de probar, que no... Sobre todo, que no tengan... no tener miedo. Disfrutar y no tener miedo.